bueno pues bueno gente aquí lo encontramos en la playa el conchial vamos a ir a buscar unos zapamiches venimos aquí con don pocholo pochopo no vinieron los demás porque unos no le dieron permiso o no sé qué solo vengo yo y si espero y yo esperando que se queden hasta el final y si hayamos zapamiches pues bueno y hoy está guapo y al final lo que me era al final que el que la montaña es la ahorita que estás deco es donde se aprovecha para sacar estas cosas pero no viene ahorita y allá viene lo que anda buscando zapatos para venir bueno espero que queden hasta el final del vídeo y hayamos comiches bueno pues gente ahorita así como veníamos buscando zapatos para mí ya podemos ver que ya pueden encontrar lo que es casco bueno si está vivo un casco acabamos de ayer yo creo que se están recuperando las cosas ya o hay que lavarlas bonito y ahí Estos son los famosos cascos para hacer el costel A ver quiénes acuerda que venían a buscar estos cascos Y hacían el costel que estaban allá en Estados Unidos Y ponen en los comentarios si han probado o ya han hallado esto Y nos vimos tres ¿Cómo vas a hacer el pico? Estaba muy difícil A ver si se puede volver ¿Qué se gana aquí? Son las muy mochas de los cascos que dieron Y se quedó los miles de la costela Y se quedó aquí de los millones Venga, casi de la luz Esos son los ojos Y bueno Y que deja para el costelazo Hasta que allá, hombre Ya unos diez Ya salió el costel vamos a callar espérate, espérate ahí va grabando y no pausarlo pues andamos buscando aquí lo que es zapamiches y unos cascos para el costel aquí ve y vamos a ir hasta allá a la varona vamos a ir hasta allá por donde se miran aquella carga con este buzo ahí con los cascos hasta las almejas rayadas murieron todas las almejas todas ok ok vamos a hacer el tiro ahí con los cascos no hay como ya hay la mayoría después murió ojalá primeramente dio que se vuelva a a reproducir el caco aquí todo porque de aquí es donde vivimos del mar nosotros no es de otra cosa tenemos que rebuscarnos que sea jalando leña pues para sobrevivir a la mierda habla ya voy a cortar este video nada de zapamichas hay vamos a ir a ver más allá ni modo y si no vayamos pues hacemos la lucha que sea andar en todo este playón aquí como todo se ha muerto la almeja y todo algo tiene que hallar aire ya con unos tres casquitos grandes unos cuatro cascos grandes allá del costel con unos cuatro cascos no hay nada están muertos de esto pasando allá a la varona pero pasando a la varona los vamos y mojamos este celular aquí está jugado ya aquí está jugado ya ahí y ese no es hoy y ese y ellos han andado acá pero no se han encuevado todavía no se han encuevado aunque no está fácil digo ahí acá o no es posible aquí está otro hoyo ya esos no tienen para se conoce cuando tienen cueva para adentro es que si hay mira este aguadente aquí cree que va a salir chico de aquí hay todo pero el clave es que aquí no más llegan hay no más y no se encueva y aquí tienen que ser cuevas así para allá a los lados ellos encuevan se encuevan ellos o sea que ellos esperan sus mareas también para encuevar una laibita lleva está mudada está mudada frita debajo escena la matata ahí está mudada está mudada y que van a estar haciendo ahí no es que hay unos grandes están los apameches no es que hay unos grandes están los apameches meten la mano jajaja meten meten la mano a ver de allá en el apameche jajaja si hombre que le meta la mano así es la vida así es la vida así es la vida de la playa pues esos barcos vinieron a como dicen pues a regarla toda a tirar veneno vamos a matar todos aquí tenemos un bonito playón este donde lo manteníamos aquí de lo que es de de todos los mariscos pero todos se han muerto hemos quedado invectos pero ni las garzas tienen comida porque ni jardines no hay en hoy la vida la dura sigamos sigamos luchando así como el soldado no hay uno no hay uno no hay otro hay otro no hay otro no hay nada estamos en la en la búsqueda de los apamiches para que vean que no está fácil andar caminando en todo este playón no está fácil la vida esto es algo nada aquí ya no estamos en Estados Unidos que ya todo tiro de gol jeje así se trabaja pero así se gana en Estados Unidos le vamos a hacer un corto uldade en Estados Unidos que se debe